...hasta ahora de la cancha, que se sacó un hombre de encima y le pegó, así, encimita del travesaño. La mejor jugada del partido, vale la pena verla, eh. Ahí está. Gaido que venía luchando, la enganchó, buscó el espacio, le pegó, la pelota salió allí nomás, eh, a medio metro del travesaño. Aquí luchaba Correa, sale Canova. De la fuente, espectacular. Ponce. La baja losa, Gaido. Qué interesante este número nueve, eh. Sí, señor, muy buen jugador. Viene para Ferraresi. Otro caño más y va a tirar. El Bocha Flores. Flores que la tira larga, no puede Silva. Sigue Flores. La habilidad de los muchachos de estudiantes, viene para Ferraresi. Ferraresi, está Gaido. Sacaba a Hugo Flores. Todos los aplausos, todos, de la gente de estudiantes. Para Ferraresi Flores. Comenzó a pesar la habilidad de los hombres de estudiantes, el Bocha, Flores, Ferraresi. Allí está la diferencia porque defensa no tiene tantos jugadores habilidosos. Y por ahora, en este partido, predomina la habilidad de los del equipo de caseros. La va a acomodar para este tiro de esquina, Néstor Ferraresi. Allí lo veo a Gaido. Tomado por Silva. También Bernadas, agazapado. Allí va Ferraresi. Ferraresi. Llegando Cánova. Walter Carreras que lo va a cerrar. La infracción de Cánova. ¿Cuál es el verdadero? Cambia, ¿eh? Es un hombre cambiante. Es un jugador ciclotímico. Me parece que lo tienen encasillado en una posición. Y a veces él quiere decir que no es así. Olivera apareció muy solo. Está llegando Correa. Sigue Olivera. Está peligrosa para estudiantes. Sigue Olivera. Lo buscaba Correa. Llega Ponce. De la fuente que devuelve. La tiene Riveros. Insiste defensa. Hay mano del jugador Losa. Y el tiro libre será para defensa y justicia. Y se hizo más vibrante el partido, ¿eh? Porque defensa ahora ya sale de contraataque. Le regaló la pelota en la mitad de la cancha a estudiantes. Y prefiere jugar de contra. Allí está más cómodo. Correa. Gustaviño. Se viene el brasileño. Hasta allí nomás. Daniel González. Se la deja Tabárez. Viene para Marcelo Heraldo Flores. Que se fue a la derecha. El enganche de Flores. La toca para Tabárez. Está pidiendo el arcón. Flores. Lo busca Gaido. Pegaba la pelota en silba. Y el lateral es para estudiantes. Que va a ejecutar el pibe. Damián Laurino. Lo que le pide Villa a sus defensores. Es que el número cuatro de la fuente lo tome a Heraldo Flores. Porque tienen físicos parecidos. Que lo deje el libro al dos. Para tomar al número nueve. Pancho le dice el dos. ¿Será por Pancho Sá? No, Panchito. Se parece, ¿no? Sí. Lo blanco del ojo. Laurino. Le cayó a Larcón. Laurino. Va a buscar el fondo. Sigue Laurino. La marca de Correa y el tiro de esquina para estudiantes. Ya va el zurdo. Ferraresi para pegarle. Lo veo a Daniel González. Se quedó Cánova esta vez. Junto a Larcón van al área de Defensa y Justicia. También va el pibe Ponce. No, Ponce se quedó fuera del área. Tomándolo a carreras. Al primer palo va Tabárez. Le pega a Ferraresi. Alarcón Bernadas. Muy seguro. El uno de Defensa. Que solo apareció Alarcón que allí se lamenta en el área de Defensa y Justicia. Cabeció y Bernadas con su remera tan tradicional y particular la encontró. Porque estaba paradito allí. Allí fue la pelota. Ahí veíamos cómo aparece Solito. Alarcón se eleva, cabecea y la pelota va a las manos del arquero Bernadas. Estudiantes, está jugando mejor y es más peligroso que Defensa. Irá a ver los recitales de rock junto a Matías Bernadas. Tiene pinta rockero. Sí. Va a recordar a Guarniere, el Doc Sur. A mí Axel, de los Guns N' Roses. ¿Usted va a ver los Guns N' Roses? ¿Por qué no? ¿No te gustaban los dos, Walter? Los Guns N' Roses me gustan, Caballo Muerto, Lluvia de Noviembre. Buenos temas. ¿Algo más? No es momento. Para sacar de la fuente. Correa que va a buscar. La marca de Daniel González está cerrando también Cánova. Correa pegó en Cánova. Tiro de esquina para Defensa. Cuidado, vikingo, no protestes. Son dos señoritas hoy, Cánova y Daniel González. ¿Eh? Cuando funciona el látigo, ¿cómo se portan bien? Sí, sí. Si lo sabrán con Bongianino, ¿no? Para entrarle Correa. La viene a buscar Rojas. Viene para Correa. La marca de Loza. Traboi ganó Correa. Correa. Para que saque desde el arco estudiante. Si había ido esa pelota. Cuando vemos volviendo a Correa. Y a Defensa le cuesta una enormidad llegar hasta el arco de Raña. Lo hace con algunos pelotazos que parten de la mitad de la cancha. Y algunos errores que ha cometido el arquero en su afán por querer salir jugando y no reventar la pelota. Pero el que maneja el partido, el que maneja los conceptos, el que tiene mejor dominio de balón, es el equipo de Trigili. ¿Quién le habrá puesto poca vida a Laurino? ¿El médico? Algún compañerito pícaro quizás. Se venía Rojas. Estaba Loza. Lucha al Bocha Flores. Le quedó a Rojas. No puede Tabárez. Sigue Rojas. Lo buscaba Correa. Buena pared. Rojas. Le tiraron un caño allí a Laurino. Del rebote le quedó a Alarcón. Lo busca Gaido. Está cerrando Hugo Flores. Resuelve el capitán de Defensa. Gustaviño. La marca de Tabárez. Sale con Olivera. La está pidiendo Correa. También Riveros. Correa. Riveros. Está solo de la fuente. Este es de la fuente. Vázquez. Ferrares y antes. El saque de mano para Defensa y Justicia que va a ser Mariano de la Fuente. Sacando Ponce. Y se viene la contra de Estudiantes con el Bocha Flores. La marca de Vázquez. Sigue Flores. Va a cruzar Silva. Lo sacó Silva. A media le quedó a Flores. Lo tiene a Tabárez. Sigue Flores. No le pudo entrar bien, eh. Quizás un poco cansado por la corrida de casi 40 metros que se mandó el Bocha. Pero era buena la intención. Quiso buscar a los grandotes, a los delanteros que tiene Estudiantes. Ahí cuando vemos al Bocha volviendo. Mirá cómo se recupera con las manitos en jarra. Es buena esa, eh. Decía que estaban los dos delanteros de punta que tiene Estudiantes esperando ese centro que se fue por arriba del travesaño. De la fuente. Juega Cánova con Ponce. Quedaba en el camino Carreras. La infracción de Carreras, qué fuerte. No será momento de sacar la primera amarilla, Luis. Vos estás muy cerca, Matías. Fue fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Muy fuerte le entró. Y desde atrás. Ahí lo llamó, ¿ves? Precisamente volvió hace algunos días Francisco Lamolina, que será uno de los árbitros del Mundial. Allí se estuvieron revisando nuevamente los reglamentos para el próximo torneo mundial en Estados Unidos. Y nos manifestaba que sin haber tarjeta amarilla, zancadilla o golpe desde atrás, va directamente a la roja. Está bien. Juan Castril lo sabe a eso, ¿no? Pusieron mucho énfasis precisamente en eso, en el juego Bruko. Lo que ocurre habitualmente, ¿no? Remarcarlo no está mal. Al contrario. Para el tiro libre, Javier Ponce, que ya está recuperado. Se prepara Silva. Silva que peinó, le cayó a Tabaré. Bernada que se juega, le quedó a Flores. Bernada. Lo que se ha perdido Flores. ¡Qué momento, Bocha! Y el Bocha realmente no la esperaba, porque el arquero parecía que se iba a quedar con la pelota, cuando ahora vemos que la tira fuera para ser atendido. Fue muy arriba el jugador de Estudiantes para disputar esa pelota. Y el Bocha como que no la esperaba. Se la regaló otra vez en las manos al arquero que estaba rendido. La pelota fue allí y el arquero estaba allí, pero luego quedó lesionado como ahora lo estamos viendo. Vamos a sacar la duda, ahí está. El arquero que rechaza, ahí está el Bocha. Se la da en la mano. Con la reacción que le quedaba al arquero, lo poco que le quedaba, la pudo contener. A esta altura, Walter, hay que decir que ya Estudiantes merece un poco más. Ha tenido dos o tres situaciones de riesgo realmente en el arco de defensa. Y defensa y justicia que no sale. No puede contestar los embates del equipo de Trigili. ¿Recordamos quiénes están en el banco de defensa y justicia junto a Villa? ¿Cómo no? Con el 12 Ferrero, con el 13 Acosta, el 14 Carini, el 15 López y el 16 Rodríguez. ¿Villa aprovechó para dar instrucciones? No, no porque no tiene ningún jugador cerca. Trigili fuma, ¿no? Lo acaba de apagar. Sacará desde el arco de defensa y justicia. Ha hecho el saque lateral Ferraresi. Nos estamos aproximando a los 30 minutos de este primer tiempo. Están igualando Estudiantes y Defensa, 0 a 0. Con este resultado quedan los dos junto al Porvenir y a planta. Sí señor, expectantes. A dos puntos. De Chacarita y Tigre. Así es. A propósito, ¿está confirmado Defensores Chacarita en cancha de River? Ayer en San Martín se hablaba de que la gente de Defensores ya había arreglado con la gente de River para que le presten el estadio y a su vez para que sea el partido codificado. La tiene Rojas. Va a buscar carreras, llega carreras. También Ferraresi. No hay que arriesgar allí. Así lo hizo saber el Coqui Ferraresi, rechazando de esa manera. De la fuente para este lateral. Estaba amagando Correa. Viene para Riveros. Riveros. La pone larga para Gustaviño. Ya se dio cuenta al arcón. Gustaviño, chiquiniño. Sacarraña. Pasó por alguna endijita, ¿eh? Gustaviño. De nuevo Gustaviño. La marca de Tabárez, la infracción de Tabárez y el tiro libre se da para defensa. Siempre pescando en el aire, ¿eh? Gustaviño. Cánova. El vikingo Cánova. Rojas. Es para defensa. Marca Boncianini. Tiene razón. Gustaviño. Llega Ponce. El tiro de esquina es para defensa y justicia. Por eso ya despega desde el fondo. Silva, perseguido por Gaido. Veamos. Vemos. Quienes están en el área de estudiantes de defensa y justicia. En el punto del penal Carrera tomado por Ponce. Gaido que lo está siguiendo a Rojas. Está muy solo Silva. Allí estaba Silva. Ferraresi. De la fuente. Correa. La marca de Tabárez. Ferraresi. Tabárez. Flores. Tabárez. Está solo Flores. Qué buen contraataque. Aquí se viene Flores. Por el centro Gaido. Sigue Flores. Hay mano de Hugo Flores. Dice que fue casual Boncianino. Dice que hubo mano pero casual. Flores que lo busca Rojas. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo porque se interpuso entre el paso del jugador de estudiantes y el área del equipo de defensa. Era una jugada de gol que había nacido en la mitad de la cancha. Y ahí, a mí me parece que, aunque no hubo intención, cortó la jugada. Correa. Ponce. Se la dejó a Daniel González. ¿No estaba tomando Ponce allí a Correa? Sí. Ferraresi. Daniel González. Le buscaba Gaido. Ganó Gaido. Lo persigue de la fuente. No pudo con él Silva. Está cerrando Hugo Flores. Gana Hugo Flores y laterales para estudiantes. 34 minutos del primer tiempo. Gaido. Ferraresi. La marca de Vázquez. La buscan a Loza. En el lateral Ferraresi. Sigue Loza. La marca de Vázquez. No puede Rivero. La toca para de Bocha. Flores. Está perdiendo Gaido. Flores. 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 Flores no te van a tirar desde la tribuna. Seguro, después de este tiro. La terminó mal. Ya es la tercera que arranca para hacer muy buena jugada y que termina con algún tiro por encima del travesaño. Estudiantes presiona mejor en la mitad de la cancha. Maneja la pelota con claridad. Y llega con más peligrosidad que defensa. Le falta contundencia en los últimos metros para poder doblegar a Bernadas. que ahora saca. Daíde González. Le va a buscar Tabárez. Le ganó la espalda a Gustaviño. Se viene Tabárez. Abrochando. Tabárez. Tabárez. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes! El uruguayo Edison Tabárez anuncia que Estudiantes le está ganando a Defensa y Justicia 1 a 0. Y decíamos que Estudiantes merecía el gol. Y que le faltaba solamente algo. Contundencia. Y apareció ese hombre que usted ve en pantalla. Tabárez. Para llegar por atrás de todo después de un saque defectuoso de Bernadas. para aplicar toda la potencia que debe tener un centro delantero. Ahí está el arranque. Se sacó un hombre de encima. Le pega cruzado. No puede llegar el 1 de defensa. Y es Justicia. Gana Estudiantes 1 a 0. Flores. Se va con todos Flores. Ahora arriba. La recibió Olivera. Gustaviño. Rebotón Olivera. La tiene Tabárez. Desde atrás Riveros. Ahora Silva. Ahí va. Trichil y Grita. Seguimos igual. Villa se quedó mudo. Qué interesantes son los dos delanteros que tiene Estudiantes. Tabárez y Gaudio. Olivera. La deja para Rojas. Le va a entrar. Rojas. Lo vio adelantado a Raña. Inteligente Rojas. El saque de Arco será para Estudiantes. Qué cerca estuvo Defensa del empate. Y ahora se va a animar el partido porque Defensa tiene que salir. Seguramente se va a regalar en el fondo. Y la gente que está en el estadio va a estar agradecida. Será partido de ida y vuelta a partir de este momento. Entramos señoras y señores en los últimos nueve minutos de este primer tiempo. Se viene de la fuente. La tiene Riveros. Allí Correa era para de la...